Ovidio, buenas noches, ¿cómo te sentís? Estoy aquí en el Homero Manzi. Buenas noches, me siento muy contento, muy complacido de que la Asociación Gardeliana me haya tenido en cuenta para estar hoy en un diario tan especial y más, cuando recién pasó el Día de la Madre y le pudimos hacer un homenaje a todas las mamás que siempre me cuentan a un Homero Manzi. ¿Cómo haces para mantener esa voz tan fresca y tan vigorosa? Bueno, la fresca y yo creo que gracias al creador que me dio este don y yo también, uno tiene que ayudarse, yo hice técnica vocal en la Universidad de Antioquia y yo hago mis ejercicios, es como al carro que si no se le echa gasolina, si no se le echa agua, falla porque falla. Hoy estás cantando tangos muy populares, otras veces has cantado tangos que yo no conocí. ¿A qué se debe? Sí, a ver, de pronto, desde que yo empecé a cantar tangos, yo he escuchado mucho, mucho tango, incluso tangos que no eran muy difundidos en Medellín y que de pronto los coleccionistas los guardaba. Como de pronto me llamó mucho la atención, como de pronto me llamó mucho la atención, en cierta ocasión cuando murió este Jorge Durán, que cantó con Dizarre, que cantó con José Basso. Yo, yo, hay tangos que había escuchado de él, pero que aquí nunca los difundían en las emisoras, entonces fue una falla porque todos estos cantores, todos estos tangos que de pronto ellos cantaban los, los había podido asimilar más la gente y ahora cuando uno lo canta, de pronto la gente le llama la atención porque realmente tienen una letra muy bonita. Ahora hicimos unos tangos muy contemporáneos, más bien lo más escuchado y todo, pero ahora vamos con una vanguardia, una música de vanguardia y vamos a hacer el segundo show con los tangos que me han escuchado. Ahorita decías algo, estos arreglos son modernos, cuando ibas a cantar varios tangos, ¿por qué haces tanto énfasis en eso? A ver, la idea es como para que la gente se sintonice con uno, entonces en qué aspecto, porque siempre están escuchados, están acostumbrados a escuchar de pronto el mismo compás con que lo acompañan a uno y que tratan como de copiar lo que hicieron en la orquesta. Y esto es una cuestión más moderna porque tiene baterías, tiene guitarra, pues, electrónica y tiene otros instrumentos que no están pues como muy, muy, pues, como muy a lo que la gente ha escuchado antes. Entonces, siempre es bueno hacer énfasis para que ellos, al menos, la letra la conocen, pero ellos sienten la sensación de que se está tocando otra cosa pues con otros instrumentos. Cuando cantaste la milonga mellín, que es muy linda, hiciste mucho énfasis en Marchese, ¿lo conociste o no? Sí, claro, yo canté con el liceo Marchese, canté en la Casa Gardeliana, hicimos varias presentaciones en diferentes partes y ya la cuestión es que él se fue para Santo Domingo, pues, yo no tuve mucho tiempo pues de actuar con él, pero las veces que lo hicimos, compartimos y disfrutábamos lo que hacíamos. Bueno, Vídeo, un abrazo, muchas gracias, por fin hablamos un ratito, que esto sea un preámbulo para un trabajo más grande. Gracias, Víctor. De todas formas, un abrazo para todos los tangueros y que siempre estamos acá. Yo creo que nosotros siempre mantenemos el tango arriba y ojalá sería muy bueno que los que organizan los festivales que se vienen realizando cada año en el mes de junio tengan más en cuenta a los artistas colombianos y también, como mantenemos el tango arriba, que la remuneración sea también más o menos como los artistas que vienen de Argentina y que sabemos que no son de mucho renombre. Entonces, yo creo que podríamos estar a la par con ellos. Bueno, muchas gracias y mucha suerte en la otra parte, pues. Gracias, Víctor. Víctor. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me tienen humildad? Y si en vivo el empago es tu risa leve, que es como un cantar. En su pie abierida, todo en todo se olvida. El día que la tierra, la rosa que engalarca, se vendía de fiesta. Con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya es mi vida. Y locas las montanas se contarán su amor. Hasta la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas en losas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso habrá vino en tu pelo. Un cielo patriosa que en verano que eres mi consuelo. El día que me quieras nos dará más que armonía. Será clara la aurora y alegre el valantial. Nos traerá fiesta la brisa, rumor de melodías. Y nos dará la fuente su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, florecerá la vida, no resistirá el dolor. Florecerá la vida, no resistirá el dolor. Una noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas en losas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso habrá vino en tu pelo. Un cielo, una encierra que curiosa, que en verano que eres mi consuelo. El día que me lo regaló esta prestación argentina, la de ESMA 1990. Y le digo, te lo regalo para que lo regalés, que para tu voz te queda bien. Entonces, con mucho cariño. Flor, un reichto del pantalón. Valdito azul, dulce moranda de mi vida, fiel testigo de mi tierra, juventud. Llegó la hora de la triste despedida. ya lo ves todo en la vida, que sintió tú, ya lo sé y más, aunque el muchacho oscuro, a un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, tu artito te lo juro, nunca estuve tan triste como... Tu artito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez olvida la fiebre, vos le dirás que nunca la olvidé. Tu artito azul, hoy te canto de adiós, salvo a Belén, tu puerta y tu balcón. Allí viví toda mi ardiente fantasía, y al amor con alegría le canté. Allí, ¿de dónde soy yo? Solo nada mía, recitando de los versos del chilebre. Quizá tendré, para enorgullecerme, gloria y amor, como nadie alcanzó. Pero nada podrás aparecer, tan lindo y tan sincero como vos. Es decir, sí, 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 sí. El maní, era el marido, que no lo ves. El maní, era el marido, que no lo ves todo mi corazón. Si alguna vez olvidar, nadie me olvidarás que nunca la olvidé. Cuartito Jesús, hoy te canto mi adiós. San Juan Reynel, tu puerta y tu balcón. No me hablas, tesoro mío, no me hablas y me has mirado. Bueno, tres años vivida, tres años brillitos de tu corazón. Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio se bendice a Dios. ¡Qué cosas que tiene la vida! ¡Qué cosas tener! ¡Qué dolante! ¡Qué cosas que tiene destino! ¡Será mi camino a sufrir y penar! Pero deja que beses tus labios un solo momento y después me doy. Y quítame este tormento, porque tu silencio se bendice a Dios. Y quítame este tormento, porque tu silencio se bendice a Dios. Aún tengo fuego en los labios, el beso de despedida. ¿Cómo pensar que bendiga? ¡Si tú de nosotros lloramos por mí! ¡Por nada! ¡Rompe el silencio! Y quítame este tormento, porque tu silencio se bendice a Dios. ¡Qué cosas que tiene la vida! ¡Qué cosas tener! ¡Qué dolante! ¡Qué cosas que tiene destino! Y quítame este tormento, porque tu silencio se bendice a Dios. ¡Bravo! ¡Qué agradecemos! ¡Buenos �p! ¡Bueno! ¡Buenos �p! ¡Buenos �p! ¡Buenos �p! ¡Buenos �p! Contra todo, importa lo que gasto, dinero no me falta para poder pagar. Por eso la noche, los quiero ser ribados, para que los corretes de todo el arrabal no hay nada de despertarse, aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar, al pasar de los juguetes. Cuántas veces descubrí que te acercaba para ver, para ver que si de afuera tenía era de la vidrieta, lo que nunca iba a tener, si mi vida tenía un pobre se faltaba siempre un pobre para comprarnos el mal y hoy que puedo que la suerte me sonríe, yo quiero decir que no venga ni un juguete a jugar. Yo sé lo que sentirse en una noche buena, sin un solo regalo, sin un cacho de paz dañitos que los otros, cruzando la derecha, dejaban los juguetes ahí en medio del sacuaje. Yo sé lo que sentirse, pesado tiernamente, por una pobre madre que no me pudo dar, ni el majuñete y pobre de todos los juguetes, por eso se los compro, por eso. Nada más, al gozar de los juguetes, cuantas veces descubrí que te acercaba para ver, para ver que si de afuera tenía era de la vidrieta, lo que nunca iba a tener, si mi vida tenía un compadre, le faltaba siempre un compadre, para comprarnos el mal, y hoy que un vuelo que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibes que no venga, hay ni un juguete para jugar.